A ella le da tristeza, dice que cuando me quede solita, que cómo le voy a hacerle, y usted no se preocupe, más como quiera yo lo voy a seguir cuidando, mientras Dios me dé fuerza, yo lo voy a cuidar. Arriba los palos se subía alto en la noche, a medianoche andaba arriba los palos. En este momento le voy a hacer una entrega de dos mil pesos, para que se ayude, para que le compre lo que necesite en la cocina. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Oliver? Ya le hicimos el cuate, ya le pusimos la puerta, la reja. Ah, veo que le pusieron una base para la comida, ¿verdad? Sí, aquí tiene la base para la comida, más que ahorita no le da bien, porque también estoy ocupada ya. Sí, vemos que ya quedó la puerta. No, ya. Mi mamá se llama Gregoria García y ella es la que ha andado cuidando a mi hermano, pero ahorita yo me quedé a cargo yo porque ella no puede. Cuando empezó el problema de Oliver, su mamá y su papá fueron los encargados primero de atender la enfermedad, ¿no? Sí, ellos fueron los encargados, pero este, pues mi mamá fue la que se fue a Tampico a trabajar para poderlo, ponerlo en este, enterno en los dos que están malitos en la cabeza. Y ella lo enternó, pero como él este, se escapó por el lado de arriba, brincó, dice, ya cuando mi mamá lo fue a buscar ya no estaba. Y este, y ya lo vino a buscar, ya lo vino a Yaraca donde mi mamá trabajaba, porque Oliver todavía así como estaba malo, se ponía a trabajar, se ponía a trabajar. Todavía así como estaba malo fue a México, no más que ella como se puso malo, pues mejor lo mandaron para atrás. Y por ahí anduvo mi mamá con él, porque no lo quería dejar solo, porque decía mi mamá va a ir a hacer algo por ahí, porque era agresivo y mi mamá era la que andaba tras él. Mi papá se quedó aquí, mi mamá se fue, tardaron por allá y ella hacía, hacía tamales, a veces hacía este, femoritos de masa, iba a vender, a veces iba a vender escoba, dice. Yo después, hacía la lucha. Sí, ella le buscaba y luego ya se vino otra vez para acá, para el rancho y aquí vino a tumbar todo, mi hermano, todo, todo, rompió, todo, la jalaba del cabello, la tumbaba. Por eso mi mamá le duele mucho su cabeza, y ahorita ya mi mamá ya no se vale por sí misma. Entonces la maltrato mucho, Oliver, por la enfermedad. Sí, por la enfermedad que tenía, mi papá también, a veces agarraba machete que le quería dar a mi papá y yo me metí en medio, gritaba, lloraba para que se dejara. Pero yo varias veces me metí en medio, una vez mi papá le pegó bien y las canillas, porque era bien agresivo, nomás el solito no podía. Desde entonces ya le encadenó a mi papá, y sí, ya anduvo tardando durmiendo en el monte, y también años tardó en el monte. Se iba a dormir y yo le tenía que llevar de comer hasta por ahí donde andaba. ¿Desde hace qué tiempo que dejó de cuidarlo su mamá por la edad? Ya ahorita ya tiene cinco años, cinco años, cinco años ya tiene, porque desde que murió mi papá ya mi mamá ya no pudo cuidarlo tampoco, mi papá ya tiene cinco años que se murió. Ahorita pues yo me encargo de los dos, pero ya, ya mi mamá como que no entiende, ya, ya no, que hay momentos como que le da tristeza, se pone a llorar, llora, dice que ella se siente feo, porque dice que yo corro para allá, corro para acá y no me siento por andar para allá y para acá. Y a ella le da tristeza, dice que cuando me quede solita, que cómo le voy a hacer, le dice, no se preocupe, más como quiera, yo lo voy a seguir cuidando, mientras Dios me dé fuerza, yo lo voy a cuidar. ¿Cómo ha estado Oliver? Olivera pues así, siempre así como está, porque pues no ha razón, no ha razón, no ha razón. No le puedo dar una cosa de comer así o algo cuando está mal, le pegó diarrea. No le puedo dar pastilla porque no se la toma, no se la toma. Su mamá ya no escucha, casi. Casi no escucha, ya, ya está, no, no escucha bien. El enfermo, oía ruido, usaba su cántara y después así ando trabajando y este, hizo mi papá por allá lejos y este, dice que le sigue una culera, bien gruesa. ¿Después corría? Él sí. Después se desorientó. Se iba a dormir por allá lejos. ¿La maltrataba usted? Sí. ¿Tumbó las casas verdad? Él no nos podía ver porque nos maldeció. Bueno, maldició a su papá. Pero mi casa no. Pero la tumbó, ¿verdad, mamá? ¿Eh? ¿La tumbó? Sí. ¿De el cabello? Me jaló de la tranza. La primera vez que él se mandó a correr llevaba un cuchillo en la mano. Y mi papá le dio unas muñecas para que lo dejan acá. Y yo lo llevé allá en el hospital Cipriata, allá lo tuve. Pero no, no se compuso. Llegué un choque eléctrico y entonces se caiba. Cada vez que hacía trueno se caiba. Ya cuando a poco ratito se levantaba y se mandaba a correr. Se mandaba a correr. ¿Por qué? Porque le hacían este contacto los truenos. Y ahorita todavía le hace. Todavía le hace porque cuando hace trueno le hace ¡tá! Arriba los palos se subía alto en la noche. A medianoche andaba arriba los palos. Nosotros teníamos miedo que se cayera bien alto. Y allá arriba andaba. Tomó las casas, le dio. Tomó todo. No dejó trastes, no dejó nada. Mi mamá se tuvo que ir a vivir por allá. Y él también después por allá lo amarraron. Por allá, por la casa de mi abuelo. Por allá lo tuvieron. Y ya después mi papá ya como pudo hizo este jacal. ¿Ya? Cuando murió mi papá nomás tenía este jacalito. Esta casa la hizo mi hermana. Pero ya le dio. Mi papá se murió de abuelito. Este abuelito. Empezó como ahora. Otro día. El tercer día se murió. Y se acostó. Ya. Cuando ya mi hermana que vino. Ya me fue a gritar allá. Que ya mi papá ya se había trabado. Ya. Ya. Se murió. Ya para las cinco. Ya se va a morir. Pero el de abuelito. Se le acabó la joder. Abuelito, abuelito. ¿Cuántos años tenía? Noventa y ocho creo. ¿Cuál es la reacción de Oliver cuando ve a su mamá? Le habla. Mamá, mamá. Dice. Quiero comer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que quiere. Y luego le grita y le dice. Ajá. Le dice. Soñacoya. Le grita. Le reza. Sí. Soñacoya. Quiero comer. Si la conocen. Porque cuando yo vengo llegando así y abro la puerta. Catalina. Acá. Acá. Me habla que le lleve la comida allá. Pues han sufrido mucho. Sí, han sufrido bastante con mi hermano. Decía. No. Decía. Esto que tengo no se lo desean ni al peor enemigo. Decía. Siempre decía eso. ¿Cree que fue brujería? Sí. Sí fue. Brujería. Porque ya desde ahorita. Como que ha estado más calmadito ya. Calmadito. Ya no es como antes. Antes era bien agresivo. No dormía. Decía muchas groserías feas. Muchas palabras feas feas. Y sí dice todavía. Porque a mí me decía groserías. Pero ya no igual como antes. Ajá. Ya no igual como antes. Pero antes no. Antes sí. Mi papá lo amarraba así. Pero de lejito. Con arco miedo. Sí. Porque si lo agarraba de la camisa. Se lo rompía. No le daba coveja nueva mamá. Las hacía tiras. Ahorita ya no. Ya no. Ahorita ya está más calmadito. Una vez que su papá fallece. Su mamá ya no se pudo hacer cargo de él. Y fue cuando usted se empieza a hacer cargo de él. Y se hace cargo de él. Lo hacía. Le da de comer. Y hasta la fecha. No. Hasta la fecha ahorita ya. Ya llevo cinco años completitos que estoy aquí. Cinco años completitos. Porque yo desde que empezó mi hermano. Yo siempre estaba enfrente de ellos. Siempre. Ayudándonos con lo poquito que puedo. Yo los ayudé. Doña Goyita. Venimos a apoyarla. Ah, sí. Por el caso de su hijo Oliver. Doña Catalina ya nos conoce. Ya hemos venido varias veces. Y en este momento le voy a hacer una entrega de dos mil pesos. Para que se ayuden. Venga. Para que le compre lo que necesite en la cocina. Gracias entonces. Muchas gracias. Sí. Dios lo bendiga. Yo sé que por medio de usted. Estamos recibiendo esta ayuda. Usted es el que gestiona las cosas. Y gracias a usted. Y gracias por los que también aportan. Claro, claro. Pues que Dios los bendiga. Dios les va a multiplicar todo lo que nos están dando. Ayudando. Y yo solo los pongo en las manos de Dios. Yo también pido por usted. Que Dios lo cuide y lo guarde. Donde quiera que ande. Y Dios lo va a bendecir a usted. Porque usted gestiona para los que lo necesitan. ¿Verdad? Claro. Pues es una ayudita que sé que les va a servir de mucho. Ya que pues a veces no existe la oportunidad de tener suficiente economía para comprar las cosas. Pues me dio gusto saludarnos. Ángeles, sí. Ángeles, bueno. Ángeles, sí. Bueno, hasta luego. Gracias, doña Goyita. Sí, de nada. Gracias por todo lo que. Claro que sí. De mi nada de bendición. Porque yo sé que Dios es el que nos bendice. No, gracias, hija. No, no, no. Pero aquí estamos. ¿Ha sufrido mucho, doña Goyita? Sí. En toda mi vida. Me imagino todo el sufrimiento. Ajá. Con el caso de Oliver. Y Oliver también, de chiquito. Es un sufrimiento grande que tiene. Claro, cómo no. Con ser desorientado se iba a dormir al monte, mi hijita. Pasaba la rollo bien onda, así narando. Y ya acabó llorando. Y a nadar, amigo, yo no como de estar pensando en él. En cómo estaba, ¿no? El boniquito varón. No duele, pero ni muro. Hay que sufrir. Hay que ser fuertes. Hay que ser fuertes. Y más que vencedores también. Porque todavía estamos aquí. A pesar de tanto susto. Pero aquí estamos de pie. Y me da tristeza. Fíjate a mi hermano lo que sufrió. Porque sufrió dolores tan fuertes. Pero fuertes. Fuertes. Porque a veces veíamos que ya se va a morir. Se ponía así bien inflado. No podía orinar. No podía ensuciar. A mi papá le tenía que ir a traer pastillas de repositorio. Y se las ponía. Pedía que lo purgaran para que echara aquello afuera. Pues ánimo hay que seguir adelante. Y que Diosito las bendiga a las dos. Que las fortalezca para seguir adelante. Sí, sí, gracias. Y pues más adelantito nos vamos otra vuelta para que nos podamos seguir apoyando. Ah, bueno, sí, está bien. Bueno. Muchísimas gracias por recibirnos. Sí. Y Dios también a usted lo va a bendecir porque usted gestiona las cosas. Muchas gracias. Estamos agradecidos con usted, hijo. Pues sí. Una persona. Que pues que le gusta ayudar a los que lo necesitan, ¿verdad? Claro. Un fuerte abrazo a todas las personas que aportan y que ayudan a las diferentes familias. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Su amigo y seguidor Jaime Toral. Los vemos en el próximo video. Ah, délicia. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias.